Hola a todos, soy Daniel Sánchez, soy Scrum Master, trabajo en Fujitsu y en este vídeo quería compartir con vosotros información sobre certificaciones. Quería un poco enseñaros las plataformas más importantes que conozco que ofrecen certificación de Scrum, tanto para Scrum Master como para Product Owner como para Developer, en qué consisten, orientaros, daros algunos consejos que podéis estudiar, cómo podéis preparároslas. Así que os quiero compartir mi pantalla. La primera que os quiero dar a conocer es la de Scrum.org. Navegando un poco por aquí, primero os voy a enseñar los tipos de certificaciones que hay. Bueno, es una certificación que está disponible solo en inglés. Podéis encontrar aquí la de Profesional Scrum Master, Profesional Product Owner, como os decía, Profesional Developer y escalado de Scrum. Entonces, bueno, yo quizás os recomiendo primero hacer los Open Assessment, que son unos exámenes, digamos, de práctica, de prueba gratuitos, con una serie de preguntas que se obtienen aleatoriamente y os pueden dar una ligera idea sobre qué os podéis encontrar en los exámenes. Los exámenes van a ser muy diferentes, van a tener preguntas más basadas en la práctica, que os puede servir la comunidad, la guía de Scrum, los vídeos que os he explicado que están basados en la guía. La guía es un básico, es un must. El manifiesto Agile. En definitiva, bueno, esto es una herramienta más. No quiero que nadie se piense que si va a hacer el examen en el Open Assessment y saca un 100%, se compra la licencia, vaya a hacer el examen pensando que lo va a aprobar, porque lo más probable es que no lo apruebe. Mi recomendación es que cuando ya hagáis más de tres veces ese guía, un 100% en los Open Assessment, entonces empecéis a mirar preguntas un poco más complejas por casos prácticos más basados en la comunidad y a raíz de ahí ya hay una preparación más profunda. Quizás si lo que queréis es solo certificaros como Professional Developer, tendréis un examen un poquito más sencillo. Aquí también podéis ver los precios. Bueno, hay distintos niveles. Dentro de, por ejemplo, el del Scrum Master hay nivel 1, básico, el avanzado y el Distinguished. Los precios van aumentando, ¿no? Este no sé cuánto está, 150 o 200 dólares. Vamos a verlo aquí. Aquí están todos. Bueno, este es el de Developer que lo había puesto, lo estaba mirando antes de grabar. Este son 200 dólares y el del Scrum Master 150. Creo que el 2 vale 250 y el 3 creo que vale... Vamos, lo podemos ver. Lo vemos en un momento. El 2 vale 250, 100 dólares más y el 3 vale 500 dólares. Entonces, bueno, esta plataforma lo bueno que tiene, bueno, es la más considerada, la más difícil. Es una certificación que dura para toda la vida. Es permanente. No tienes que renovarla. Y como os he dicho, podéis tirar los Open Assessment donde podéis practicar. Os voy a enseñar un vistazo rápido. Estas pruebas están basadas en 30 preguntas. Si tenéis una cuenta atrás de 30 minutos y para probarlo tenéis que pasar un 85% de acierto. Entonces, bueno, vais tirando para adelante y vais viendo las preguntas y vais ahí viendo que hay preguntas que son tipo multicheck, otras que son de una sola respuesta y esto es lo que os vais a encontrar. Pasamos a la siguiente empresa, siguiente entidad certificadora. Scrum Alliance. Esta es una certificación también igual de válida. Lo único que pasa es que esta hay que renovarla cada dos años y tiene diferentes precios. El examen para esta certificación previamente hay que hacer un curso obligatorio, presencial. El curso, por ejemplo, aquí en España, desgraciadamente por el momento solo están en Madrid y Barcelona. Yo no los he visto en ningún otro sitio. De hecho, si vamos por aquí, certificación, encuentra un curso. Vamos a hacer una búsqueda rápida. Buscamos, por ejemplo, en países en España. O directamente, mira, vamos a buscar lenguaje español. Buscamos por lenguaje español y vamos a ver que, bueno, aquí hay un taller. Esto es en Colombia, Lima, Perú. Por ejemplo, aquí en Madrid. Este, Certificate Scrum Master. Entramos aquí y vemos que esto lo imparte este señor. El precio es este. Y aquí está la localización. Y aquí está un poco el contenido que nos vamos a encontrar. Y además del curso, vemos que está incluido el examen. Entonces, normalmente este tipo de cursos incluyen el derecho a examen. Si fallas, tienes otra oportunidad también. Y además, que está incluida. Y además, te dan el desayuno y algunas cosas más. Y dos años de membresía de la página. Es decir, los dos primeros años estarían cubiertos. Ya a partir de ahí tendrías que estar renovando cada dos años. Además de esta certificación de Scrum Master, también tiene, bueno, aquí vemos el Renew. El precio del Renew son, aquí lo vemos, 100 dólares por cada dos años. Es decir, 50 dólares al año. Y una cosa buena que tiene también es que te cuenta como créditos de, como PDU. De para gente que tenga sacado el PMP, por ejemplo. Que saben que para renovarlo tienes que tener un número de PDU cada dos años, creo recordar. Pues esto te suma puntos para renovar la certificación de PMP. Que por ahí también hay mucha gente que le puede interesar. Entonces, bueno, tenemos certificación de Scrum Master aquí en Scrum Allian, de Product Owner. Y esta es de Developer. Así que, bueno, estas son las dos plataformas que yo conozco. Que son las que os recomiendo para las personas que estéis interesadas en certificaros. Y espero que os haya servido la información de ayuda. Muchas gracias por vuestro tiempo. Y cualquier cosa, me podéis dejar un mensaje en la plataforma. O contactar conmigo directamente a través de LinkedIn. Que estaré encantado de responderos. Hasta aquí este vídeo de Scrum. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo, haz clic sobre el botón. Y podrás acceder al curso en Open Webinars.